¡Hey! No estés tocando el timbre o te voy a quebrar. ¡Hey morro! En serio, ya me tienes harto. Váyase de aquí. Esto te hará reflexionar. Y no vuelvas a tocar el timbre. Una papita. ¡Alto ahí! Soy Alan, el alacrán, y reclamo esta papita como mía. Dámela, por favor. Haré lo que me pidas. Lo que te pido es que me la llevaré y me la comeré entera. ¡Yo solo! Tengo la papita. Se la voy a llevar. Reina, he traído la papita. Aliméntese. ¡Hey morro! No le pegues a la mongus. ¡Ah! ¿Y le sigues? Mira morro, no te lo voy a decir dos veces, ¿eh? Ya párale. Tranquilo, mongus. Todo está bien. ¿Por qué? Porque ya estoy aquí. Aquí tienes tu comida. ¡Wow! Me la comeré toda. ¡Qué rico! ¡Hijo! Aún no comas. Primero daremos las gracias. ¡Oh! Lo siento. Listo. ¡Hijo! No lo hagas. Llevo la delantera. ¡Madre! No me subestimes. ¡Ya! ¡Así es la vida! ¡Te odio! ¡Hijo! No te metas al lago de las pirañas. No me digas qué hacer. Así es como los insanos nos bañamos. ¡Mira! ¡Así es la vida! No me tiren agua bendita, por favor. Compórtate. Es por tu bien. Haz caso a tu madre, hijo mío. Prepárate. Aquí te va mi agua. Purifíjate, hijo de pura infantísima. Es por su bien. Don Pepe, terminé la escalera. Don Pancho, qué increíble. Y pensar que sólo me cobró un Robux. Lo barato sale caro. ¡Hey, morro! ¡No te comas mi salchicha! Mira, morro, ya me tienes bien harto. Vete de aquí. Te voy a dar una lección. Olvidé ponerle ketchup. Oiga, maestra, el abanico me da miedo. ¿Me puedo cambiar de lugar? No exageres, Pepencho. El abanico está muy bien. Está bien, maestra. Confío en usted. ¡Wow! Estoy por ganar. Toma esto, Manolo Yolo 48. ¡Ah, no pusiste pared! ¡Toma esto! ¡Te la comiste entera! ¡Oh, vaya! ¡Hasta mis papás me están aplaudiendo! ¡Me aman! ¡Sí! ¿Podrías mostrármela un momento? ¿Qué ocurre? ¿Acaso te da miedo mostrarme tu espada? ¿Eh? ¿Mm? ¡Hijo, detente! ¡Tú no puedes enfrentarte a un ejército entero! Yo soy el más insano en el crime. Bajo escuadras yo solo. ¡Aprende del maestro! ¡Oh! ¡Hijo, no lo hagas! ¡Tú no sabes hacer waterdrop! He visto todos los directos de Vegeta. ¡Aprende del maestro, Marometa! ¡Oh! Espero que reflexione.